Tiro al Blanco con James Samaya Albarán Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, ojo con esta perla, pero póngale pilas pues Este 25 de julio presenta ante el Consejo de Pereira su informe de auditores fiscales, financieros y ambientales El Contralor Alberto Arias Dávila, ojo es prácticamente su primer informe Pues el año pasado por su tardía posesión le tocó presentar el de su antecesor O sea que va a estar como para alquilar balcón Dicen que camellan a 24 horas, que no hubo festivos y que no van a bajar la guardia El Contralor quiere demostrarle a más de uno que piensa que es un gato Pero no de tienda sino de Persolana, que no es así y que está ahí para hacer la tarea como lo ha venido haciendo Acuerdos políticos para frenar al Contralor Porque él lo dice, que va con toda, que no tiene más aspiraciones diferentes a dejar huella Y cerrar con broche de oro, así de sencillo No olviden que Reinales es como su hijo Bobo, al que quieren dejar como bolsillo de guayabera Por fuera Cumpla pues, oiga, ojo, ojo Va y ya tiene el ojo puesto en los recursos de los colegios, de las instituciones educativas Y el tema ambiental, todos sabemos que él se mueve como pez en el agua Y también está respaldado por un subcontralor que conoce el tema ambiental Palabras más, palabras menos, pilas pues Que el Contralor no va a bajar la guardia y no se va a quedar quieto Segundo Dardo James Correa, concejal del municipio de Belén de Umbría Tiro el blanco por toda la geografía riseraldense ¿Qué está pasando en Belén de Umbría? ¿La gente inconforme? ¿Hay socialización del tema? ¿No hay socialización del tema de la quebrada? James, ha habido un inconveniente con una quebrada Que pretenden pasar por toda una avenida principal en Belén de Umbría Es la vía principal, James, que comunica a Belén de Umbría Con Mistrato Huática y también el municipio de Anserma Caldas No ha habido socialización James, pretenden pasar, como les decía, la vía por una avenida principal Ignorando que tiene un canalizado que toda la vida ha tenido un recorrido propio No entendemos la razón que quieran desviarla, James ¿Quién quiere desviarla? James, hay un proyecto que está en la Cárder Donde dicen que debe desviarse Pero nunca han dado las razones técnicas, jurídicas, razones de peso, no hay ninguna ¿Qué ha dicho el alcalde Aníbal Hoyos? Bueno, el alcalde está, diría yo, en un compás de espera Tomando conceptos para tomar la mejor decisión ¿Es decir, va por el camino que es? Pues, James, él dice que tendrá que tener muchos argumentos de juicio Para poder tomar una decisión que sea la mejor para la comunidad ¿Cuál es la posición de la comunidad? Bueno, James, esa sí es bastante fuerte La comunidad James y la comunidad que yo represento y que está al frente de esa comunidad Ejerciendo mi papel como concejal Es que no nos oponemos a que se haga la obra de adecuación, reparación del canalizado actual Nos oponemos, James, a que la obra se pase por la avenida principal Entonces, que quede claro, porque a la comunidad se le ha dicho algunas mentiras Y es que el sector de la avenida Umbría dice que no quiere la obra No, James Nosotros queremos, necesitamos y estamos de acuerdo con la obra Que la obra se pase por el trazado actual donde corre el cauce de la quebrada de Arenales ¿Qué ha dicho el Consejo Municipal de Belén de Umbría? Bueno, James, yo tengo que decirlo que el consejo del cual hago yo parte Ha estado totalmente callado, ha estado guardando silencio La participación de cara a la comunidad es ninguna Yo me atrevo a decir, James, que soy el único concejal Que le he puesto el pecho a la brisa Y que he entrado al debate en defensa de la comunidad que nos eligió ¿Se están acomodando? James, yo pienso que aquí cada cual busca sus conveniencias Pero más que eso, lo que pienso es que no están siendo consecuentes Con una comunidad que los eligió y que lo que quiere es que les hagan ese acompañamiento Nosotros nos debemos a la comunidad James y ese es el deber ser del concejal Tercer dardo, mira que camira, que camira, que casualidad Muy casual que uno de los defensores a ultranza del sotismo Fernando Ramírez promueva una precandidatura a la cámara de la hija del extinto senador Soto En redes sociales Con el fondo rojo, ahí están mirando, ve que raro, que extraño, cierto Bastante, pero bastante extraño Esto huele más a cocinado de fusión sotoliberalismo Y después, que no me escriba el paciente de siempre Diciendo que yo desinformo Aquí no es desinformar, aquí es tratar de acercarse a la verdad Ustedes son los que le tienen que decir la verdad al pueblo Pero la verdad verdadera, no enredándolo ni con mentiras a medias O con verdades a medias mejor Nunca he aseverado Salgan a decirle a los riseraldenses la verdad Eso no es pecado Lo que sí es pecado es engañar a la gente El partido de la U A quienes han sido fieles a la causa Un Vázquez que hoy no sabe cuál es su presente Cuál va a ser su futuro Y si está siendo manoseado o no Ey, Enriquito, pellizques hermanito Porque si no, lo van a seguir mangoneando Siempre y siempre y por siempre Si no se pellizca Tuki Tuki Lulú Va a perder chicha Calabaza y miel Y va a quedar valiendo más Una gata ciega Cuarto dardo Vaya al Hotel Cataluña El mejor hotel de Pereira No hay ninguna duda En pleno corazón de los pereiranos Calle 19 861 Hotel Cataluña Confortables y cómodas habitaciones 40, más de 40 al servicio de usted Calle 19 861 Bueno, a ver Hagamos un recorrido y seguimos Como lo hemos venido haciendo Mario Castaño Es representante liberal Del departamento de Caldas Y ya está fincado Trabajando duro y fuerte Con el tema de Senado A nivel nacional Y anda merodeando estas tierras Hace un mes, mes y medio Estuvo Jesús María Hernández Vi a Jason Palacio Vi a mucha gente Detrás de este gamonal de la política Que está haciendo el ejercicio Como es Con la gente Y socializando su proyecto Juan Luis Castro Todos sabemos quién es Estuvo por acá hace cuatro años Y sigue y sigue creciendo Con esa ola de Sí se puede Del movimiento De El esposo De la diputada Paola Nieto Muy bueno lo de Juan Luis Castro Que está haciendo el proceso En todo el eje cafetero Mostrando sus fichas claves Para sumar y aumentar Su potencial electoral Ovidio Claros Hoja de vida calificada Impecable Reconocido a nivel nacional Renuncia A los estrados judiciales Y se mete En el tema político Ovidio Claros Somos claros Es su eslogan Busca Un escaño En el Senado A través de cambio radical Y amén Que ahí va Con ese nadadito De perro Y cogiendo De los diferentes sectores En Risaralda Hombres que han manejado Bien la política Y ya se los conquistó Por su proyecto político Muy bien Por lo de Ovidio Claros Lo de Roberto Huelvas Ya conocemos Va a ser la máxima votación En Risaralda Por lo de Diego Ramos Que es un líder político Y un empresario Risaraldense Que sabe para donde va Y que quiere presentarle A los Risaraldenses Seguimos Con más Candidatos al Senado El diputado Y el concejal Que quiera Que le nombremos Su candidato Bien pueda Aquí está Tiro al Blanco Imparciales Y objetivos Candidatos Que vienen de afuera Y que se van a llevar Una buena tajada Porque los de acá No hacen nada Por los de acá Entonces Uno pensar en Carlos Humberto Izaza Nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que no sabe Ni lo que dice Ni lo que profesa Palabras más Palabras menos Para más mentiras Es mejor conocer Gente distinta Quinto Dardo Se le dañó su moto No se preocupe Llévela donde Supermotos Para chupés ¿Quiere comprar Unos repuestos Para su moto? No se preocupe Vaya a Supermotos Para chupés Carrera 11 22-27 En pleno centro De la ciudad de Pereira Vaya A Supermotos Para chupés Le dejamos la moto Su moto Como nueva Bueno Todos saben Lo que pasó Con el zar anticorrupción Lo entatucaron Bueno Digámoslo así El hombrecito Lo pillaron Pero El que viene ¿Qué? El que viene Tendrá que justificar Y van a tener Un chivo expiatorio Yo no sé Si el chivo expiatorio Será Liliana Giraldo Yo no sé Si el chivo expiatorio Será Juan Pablo Gallo Yo no sé Si el chivo expiatorio Serán más capturas Serán más capturas En desarrollo social Yo no sé Si el chivo expiatorio Será por las siete plagas Del Líbano Pero algo tiene que pasar En Risaralda Con la nueva llegada Del zar anticorrupción Porque el hombrecito Tendrá que justificar Palabras más Palabras menos Los corruptos No se dejen pillar Pilas pues Porque Corrupto Que pillen Corrupto Que se va Para la guandoca En el blanco Hombre Hay que reconocer El esfuerzo La labor titánica De un grupo De profesionales Que alguna vez Pensaron En conformar Una escuela de fútbol Hablo Empezaron solo Los profesionales Ahí en la cancha Del colegio nacional De Ogras Escardona Recuerdo que yo tenía Una escuelita Ya de fútbol Lo que pasa es que La envidia De la gente Me la quitaron Y me la robaron Pero los profesionales Hoy Los profesionales En Vigado Fútbol Club Están creciendo Cada día más Y en sus diferentes Categorías Son protagonistas En el departamento De Risaralda Y a nivel nacional Y este sábado Disputan semifinales En las diferentes Categorías Muy bueno La escuela De los profesionales En Vigado Eso es lo que necesitamos Que nuestros niños Nuestros jóvenes Tengan la posibilidad De tener un lugar De esparcimiento Para mostrar sus dotes Y pensar en un futuro No solamente para él Sino para su familia En el blanco La escuela Los profesionales En Vigado Fútbol Club Buena por eso Por fuera del blanco Que bueno Que alguien Del hospital San Jorge De la ciudad de Pereira Que es lo que usted Quiere decir Gato de tienda Ah, que alguien Del hospital San Jorge Salga a decir Y cuente En que consiste En el convenio Componal Con la policía nacional Bueno Digamos que salió Perfecto Pero lo que si preocupa Es que así conforme Los de la policía nacional Tienen derechos Y tienen todo a disposición Los demás usuarios De Rizaralda También deben de contar Con las mismas garantías Pero como así Que los de la Ponal Disfrutando de todas Las huestes De todas De toda la hospitalidad Que le da El San Jorge de Pereira Y los demás 8, 10, 15, 20, 24 horas Esperando Que los pasen A algún lado Digno No, gerente Todos en la cama O todos en el suelo Pero así Ese tipo de preferencias No está bien Que bueno Que cuente la realidad De estos convenios Porque a unos Los perjudica Y a otros Los beneficia Seguimos con Tiro al blanco Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán